Hola que tal mi gente el día de hoy estamos aquí en las fiestas patronales de San Agustín de Ipona aquí en San Agustín del Pulque Michoacán y pues bueno este es un nuevo video vlog y pues bueno vamos a darle ahorita se va a quemar el castillo esta vez no voy a pasar una serie como la anterior si la quieren si quieren ver todos los videos las transmisiones en vivo abajo en la descripción les dejo los links para que vayan a verlos y sigan de paso a la página y 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 pero Comandante, vamos a mandar el... Marlillo y Aneliseo. Aquí se empieza el nuevo baterista del grupo. Con la cabecera de la beca, miope. Vale, también para el amigo Aneliseo Pastor y para toda su familia. Ahí está el saludo complacido, señores. Vamos a navegar para los temas. Gracias, chicos, pales, parientes. Comenzamos de pieza, muchachos. ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos, tic, tic! Compa Gordito. ¡Ale, un gancho! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! Con el novio foto選an estas montañas, de 40 pascales en dos o menos agrílicas. Con el novio foto, cover, Optimus, a un lado el tonto va a portear 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 Para ver el que baila, para ver el que baila Los niños y muchachos de la Navidad De todos los canarios de los canarios de los canarios Por un poquito para avanzar, por un poquito para avanzar Para ver el que baila, para ver el que baila Hasta un lado el sol se va a pornear Hasta un lado el sol se va a pornear Bueno gente, pues ya se terminó lo que viene siendo el castillo Ahorita está tocando un poco el grupo MN Máximo Nivel Hay para que lo sigan en sus páginas de Facebook Y pues ya es todo, como tal, no hay baile como tal garantizado ¿Verdad? Pero bueno Hasta Camalú Feliz un saludo bien especial para todos ustedes MN Máximo Nivel en esta noche Bien con Dios por la invitación Bien felices Y por supuesto esperamos que se estén pasando bonitos De los últimos temas En estos casos a los que les acompañan en esta bonita noche Hola gente muchachos Que si le vengan con los temitas En los últimos, en los últimos Para todos ustedes La gente aquí es todo lo posible Que el primer salida de hoy es la bonita noche Muchas gracias que Dios se explique Que no nos retigan No van de ustedes Ya está lloviendo un poquito Pero bueno No nos hacen, no nos hacen ni como nadie Así bueno Un saludo bien Muchachos Hay de los últimos temitas Bien amacitos Y no nos hacen, no nos hacen ni como nadie Aquí nos hacen, no nos hacen ni como nadie Y no nos hacen ni como nadie Que te volvimos a ser de ya Hijo de los últimos temitas Y es que como familia, como estás venido aquí, en mi corazón, ya sé la feliz. No sé un idea, no entiendo todo, es alegría, 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 es alegría. No sé un día, no entiendo todo, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría. Así es, ándale, salud bien especial, para la gente que viene a la chamba en el ambiente, al amigo Clay, para la gente que viene de Corrillo, Puerto, original, excelente, escucho el amigo Manuel Valencia y por supuesto toda la gente, les dominamos con la música, les dominamos con usted, porque ya nos vamos, amigos a máximo nivel de bien esta noche. Ya nos fuimos, muchachos, muchas gracias a la gente, a la raza, a la raza allá de la Unión Americana, ahí a la comitiva, muchas gracias a toda la gente que apoyó, que es un juego posible, por estar aquí con ustedes. A Copa Chiquichuay también, a Copa Chiquichuay que radica allá en Chicago, Linux, a la mesa espantada, un saludo muy cordial y especial. Les saludo a Copa, a la gente de Miguel Silva, a la gente de Miguel Silva, bien pasándonos aquí en esta calle, aquí es la agresión del puente, pero aquí es el puente, vamos a estar abiertos. Les obligamos con la música, me gusta con eso que dice... A Copa Chiquichuay, a la gente de Miguel Silva, eche un cuente en otro reino. Tengo una mención quejusta, a la gente de Miguel Silva, viven en sangre en Cristo, digo no, 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 qué son los poderes, mi bebé en cambio en trabalho. Un brujo que elantically con la aclaración, tengo lección, no y no, no, yo jamás no estaríamos casi loco, no needn Cell es charredo, mi bebé en Cainero. Luz, dulcita, glorícita y moza, que la paz bonita, digan lo que diga, Dios te dejaré. Luz, dulcita, glorícita y moza, que la paz bonita, digan lo que diga, Dios te dejaré. Tú eres mi amor, y mis pensamientos tú existirás, mi hermana del amor. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Bueno, mi gente, pues ya se acabó el evento, acabó el grupito, y pues ya, todo tranquilón. Y fíjense, una sorpresita. Particularmente, la fiesta de agosto se ha caracterizado por tener lluvia, y esta vez tampoco fue la excepción. Acabó de llover. Y quizás ya cuando terminó todo, pero de todos modos lluvio. Aquí se puede observar, ahorita ya está tranquila la lluvia y todo. Y pues lo chido que me gusta, o que me gustaba también de las fiestas, es de que llovía, pero la gente bailaba, no rajaba. Y pues está chido, ¿no? Paso rojo con broches de oro, un huarache. Yeah. Y puros corridos tumbados, padrino. Bueno, mi gente, pues ya es un día nuevo el día de hoy. Es el día 29 de agosto. Y vamos a ver qué tal, qué sale. Y pues bueno, ahorita estamos oyendo a Alán, anunciando todos los negocios, los productos que venden el día de hoy. Según dicen que el día de hoy va a haber una cabalgata. Y pues bueno, vamos a ver si puedo grabar un poco de la cabalgata. Y pues bueno, vamos a ver si puedo grabar un poco de la cabalgata. Y pues bueno, vamos a ver si puedo grabar un poco de la cabalgata. Y pues bueno, vamos a ver si puedo grabar un poco de la cabalgata. Y pues bueno, vamos a ver si puedo grabar un poco de la cabalgata. Y pues bueno, vamos a ver si puedo grabar un poco de la cabalgata. Ahora con ustedes un pollo astronauta cantando. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repleta de hierba mala, era camellia y qué, qué más, no sé, en la Tejana. Bueno mi gente pues allá estuvo la cabadrata, fue algo tranquilo, fue algo pues muy pequeño se puede decir. Y pues bueno, fue algo tranquilo, recuerden que estamos en pandemia todavía y pues sí hay que seguirse cuidando, usar el cubrebocas y bueno dirán que entonces ¿tú por qué andas ahí? Pues porque pues es mi gusto ¿verdad? De todo modo hay que estar consciente de que todo puede suceder en cualquier momento y no reprochar nada y todo eso. Y bueno pues ahorita voy a comer, de hecho ya va a ser hora de comer, son como las dos de la tarde, más o menos dos y media, más o menos. Por ahí, y de hecho ya está saliendo un poco más el sol, porque hace dos días, estos dos días últimos ya estaban nublados y de hecho ayer llovió, ya saben que es costumbre de que llueve cada 28 de agosto. Y bueno, esperemos este, que todo se vea bien acá al 100. Y pues aquí pues ya hay fiesta hasta dentro de ocho días, el día de la subida. Estoy orgulloso de ser de este pueblo de San Agustín del Pulque. Con el permiso de todos mis paisanos, este corrido lo voy a dedicar. Para mi pueblo, San Agustín del Pulque, lindo pueblito de este bello Michoacán. Todos tus hombres son bienes cumplidores, trabajadores con gran dedicación.